Mi nombre es Jesús Nieto y junto con Pedro Guirao, que está por ahí, los dos pertenecemos a una compañía que se llama Onírica Mecánica y lo que hacemos en este caso dentro de la Semana de la Ciencia es un taller de sonorización de una peli animada. Aprovechemos una película de cine mudo que es Viaje a la Luna, de Georges Méliès, para hacer toda la banda sonora que no se pudo hacer en la época con tecnología. Los chavales trabajan con micros piezoeléctricos, diferentes tipos de micros y materiales muy sencillos de los que sacamos el sonido de la peli. Y ellos, en estas dos horas de taller, hacen los sonidos y en el último cuarto de hora se lo muestran a sus padres sonorizando la peli en directo.